Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando O pruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido o despierto, busco en tu compañía Te busco porque sin ti me siento enfermo Te busco porque sin ti me siento enfermo Te tengo en mis manos que ya me loco Y no te busco porque sin ti me amarte Y no te busco porque sin ti me amarte Y no te busco porque sin ti me amarte Eres lo que yo soy que siempre había dado Lo quiero tener Y no te busco porque sin ti me amarte Y no te busco porque sin ti me amarte Yo soy solo para perderse un beso Para llamarte nunca falta un pretendo amor Y no me importa con el otro día Por mi no es que no es tu compañía En el espíritu del ángel Y en el espíritu del ángel Te tengo en mis manos de cada Te tengo en mi corazón Te invierto en amarte Te unirte el mar Eres lo que yo soy Te a mi lado me quiero tener Y tú no te gustas Y cuando te cuentas Lo tuyo se dice Tú me amas también Y tú no te gustas Y tú no te gustas